Este otro tramo, así es, donde pues cientos de agricultores están reunidos por aquí bloqueada la carretera central donde pues vemos diferentes empresas de transportes la gente está caminando hacia la parte baja de esta zona de la región Junín estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y selva está a unos 500 a 800 metros sobre el nivel del mar mucha persona que ha improvisado también algunas comidas que venden están los vehículos hacia selva central varados los pasajeros obviamente cansados de estar sentados, también han bajado a buscar algo de comer transportistas esta es una de las zonas más álgidas aquí del bloqueo de carretera por los productores de papas que tal? gracias que tal? que tal? que tal? que tal? o Gracias.